¿Qué es la oración de Manolo? Es impresionante, ¿verdad? Cuando en los límites y en la debilidad se expresa la riqueza del humano. Pero es que hoy me ha vuelto a pasar. Yo creo que hay algo ahí que Dios nos está poniendo para ver y para visibilizar. Así le llamaban hoy, era un concierto para visibilizar lo invisible. Y en este caso no era el COVID, pero es algo que tienen mil personas en España, me parece que decían. No sé si eran 60, en Extremadura. Esa enfermedad del ELA, he conocido a un enfermo que ha tenido un proceso rápido de ELA, que ha muerto. Ese proceso en que te vas paralizando, te vas... pero sigues viviendo, es impresionante. Aquí se ha dimensionado bastante el compromiso con ELA a través de Marcos. Marcos ha sido una visibilización de la enfermedad y una apuesta por la vida en la enfermedad. Pero hoy se han fusionado Marcos, una cantante espléndida y un pianista espléndido. Y han hecho un concierto que va a ser inolvidable. Que es eterno. Te doy gracias, Señor, por la eternidad que hoy he disfrutado y he visto en ese concierto. Por esa conexión, esa armonía, esa ecología integral, ese modo de decirle al mundo que otro mundo es posible. Y que lo humano es lo central del mundo. Gracias Marco, gracias Pilar, gracias Monty por hacer visible al Dios invisible. Gracias. Puedo sentir. La música me permite todo eso. Hoy vosotros dos conseguís que un no puedo se convierte en algo posible. Yo no podría asistir a un concierto de música en vivo, y vosotros habéis hecho el milagro, porque hoy sí puedo asistir a un concierto magnífico en mi casa. Este milagro ocurre además en este tiempo difícil de la pandemia, donde nadie en Extremadura puede acudir a un concierto, porque están todos suspendidos, y vosotros hacéis que para mí sea hoy posible. Este además no es un concierto cualquiera. Sois Pedro Monty y Pilar Bollero, dos grandes músicos extremeños. Muchas gracias por este regalo inmenso, muchas gracias también por vuestro gesto solidario y generoso, pretende ser una forma de hacer visible esta enfermedad, que padecemos más de 4.000 personas en España y cerca de 90 en Extremadura, y también porque pretendéis contribuir a la asociación ELA Extremadura con las aportaciones, que los espectadores desde sus casas quieran contribuir. Tengo la certeza de que este momento de canto y piano será para mí inolvidable, reconfortante y emocionante. Muchísimas gracias de todo corazón. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.